¿Sabes quién estuvo al lado de David al momento de enfrentar osos, leones y fieras del campo? Congrégate esta semana de manera virtual y recibe la respuesta revelada en tu espíritu. Del martes 18 al sábado 22 de octubre de 2022, el ingeniero Ricardo Claure Peñalosa, a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, te presentará El Ministerio Pastoral y la Liberación Demoníaca, del volumen 1 al volumen 5, y el domingo 23 de octubre. La principal enseñanza para fundamentarte en la doctrina de Jesús para echar fuera demonios, será completada con la siguiente prédica. Zambúlleme, oh Dios en tu santo espíritu. Transmisión en vivo, a partir de horas 21.00 Argentina.